¡Bienvenidos aficionados Pokémon! En el Estadio Fómero se llena de emoción con nuestra primera competencia de la temporada. En el Ángel de la Liga es la 3, el líder de la Liga Naranja, el hito líder del gimnasio de la isla Fómero. Empresándolo del pueblo falero. Espera romper la lucha del árbol, el rey y obtener el policial atropeado del mejor. Y un lugar permanente en el Salón de la Paja de la Liga Naranja. ¡Ah! He oído hablar mucho de ti. ¿Quién es ese Pokémon? ¡El Dragonite! Esta es una batalla total Pokémon de 6 a 6. Cuando tres Pokémon de un entrenador ya no puedan pelear, habrá un cambio de campo. ¿Qué es un cambio de campo? Un cambio de campo es la transformación del área de batalla. El líder del gimnasio tiene prohibido cambiar de Pokémon durante la batalla. Es una decisión importante que puede darnos una idea. Desde el Dragonite que planean los oponentes. ¿Y si no puedo creerlo? ¡El retador es el tonto! ¡Esto se está poniendo interesante! ¡Espero que este deje una buena impresión! El del equipo Naranja ha enviado a Dito como su primera opción. La mutación es la única técnica de Dito. Pero este Pokémon se sube en las fuerzas de sus oponentes. ¡Lo cual se le gastó! ¡Dito se ha transformado en un pika! ¡Dito se ha transformado en un pika! ¡Pikachu! ¡Y es un ataque trueno! ¡El muy, muy alto voltaje del Pikachu! Pero Dito está soportando cada uno de sus bolsos. A pesar de la superdescarga, Dito se conserva... ¡Está fuerte! ¡Dito regresa al ataque trueno! ¡No parece que el líder del equipo Naranja está ganando esta ruta! La elección de Dito fue la sardegra ganadora con la que Trey ha ganado antes. Algunos retadores nunca pudieron pasar a este fantástico mutante. Ante Dito, los retadores anteriores perdieron la calma al ver que los ataques más duros y habilidades de sus Pokémon se remetían contra ellos. ¡Dito se ha transformado en un pika! ¡Tito, atáctuelo ahora! ¡Tito no puede con Tito! ¡Regresa! Hiciste un gran trabajo ¡Y este que sigue no va a gustarte! ¡Como su segundo Pokémon Drake ha elegido a Onix! ¡Ah! ¡Onix, ya sabes qué hacer! ¡Director! ¡Fuera de tu papá! ¡Esta vez Azul ha apagado las luces y parece que eres! ¡Buenas noches para Onix! ¡Onix no puede! ¡Continú Onix! ¡Regresa ahora! ¡Pero esta vez no vas a tener ninguna oportunidad! ¡Gengar! ¡Greika ha elegido el Pokémon fantasma a Gengar! ¡Gengar va a ser difícil! ¡Ahora yo te elijo Electabuzz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Electa Buzz! ¡No puede continuar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Drake está aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi última esperanza, ¡yo te elijo! Tal vez seas mi último Pokémon, Dragonite Pero contigo la batalla solo está empezando Dragonite será el más difícil de todos ¡Usa tu Impactrueno ahora! ¡Ese podría ser la viola! ... ¡Suscríbete! 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 ¡Dragonite no puede continuar! ¡Dragonite, regresa! ¡Suscríbete! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Elijo, Binazor! ¡Suscríbete! 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 Viste una buena batalla, Binazor Binazor